Jamiro García Rodríguez, el DJ de la Rosa Ya ves, no es cierto, por más que te creías nadie muere por amor Me cansé, no pierdo mi tiempo, no soy aquel ingenuo que tus labios se perdió Tiras la piedra, escondes la mano, siempre te haces la víctima Te quité la máscara del engaño, márgate y no vuelvas más Porque no soy aquel idiota que moría por tocar tu piel Porque amarte fue cosa de ayer, no vuelvo en tu juego a caer Tú que te creías que nadie reemplazaría ese amor barato que al final fue porquería Porque no soy aquel idiota, no te quiero Y ha sido más clave Alianza Norteña Y con ganas de tocar el vuelo Jujuras norteñas sin colas con el DJ Ramiro El DJ Ramiro Estoy tratando de encontrar la manera para conquistarte He pasado las noches enteras buscando una frase Sé que me debió pasar, que no podía enamorarme Para ti solo soy un amigo y no puedes amarme He enamorado de la mejor amiga que Dios me ha mandado De esa chiquilla que en mí todo ha confiado Confidente esta vez de ti se enamoró Se enamoraba de tu sonrisa y tu mirar y tus encantos Pero tal vez ahora tengo que callarlo Por el temor a escuchar que me digas que no Que me digas que no Te enamoraba de tu sonrisa y tu mirar y tus encantos Pero tal vez ahora tengo que callarlo Pero tal vez ahora tengo que callarlo Por el temor a escuchar que me digas que no Que me digas que no No ¡Oh la la! ¡Esto si son nixes, no chingaderas! Solo hay que pensar que cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos, quiero amarrarme a ti Y no entiendo cómo puedes estar, estar sin mí No, no, yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Peña Blanca Desde Zamachihue, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí DJ, DJ Ramiro Esta relación Tiene que acabarse aquí No puedo seguir haciendo daño A quien ha confiado en mí Tengo que sacar valor Y dejarte ir Sé que es lo mejor Pues no estoy haciendo mal A esa mujer que me ha entregado Su amor, su amor, su fidelidad A este juego entre nosotros Pongamos punto final Olvídame Que yo también me olvidaré de ti Lo nuestro no puede ser Lo nuestro no puede ser Y mi corazón ya tiene a quien querer Olvídame Porque tampoco es justo para ti Ojalá encuentres a quien En este pueblo En este pueblo que sé Lo que yo Nunca te di Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ti O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas Cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pides Pero no me pides mi casa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y otra vez Todos los éxitos perrones los escuchas con DJ Rambo No, no puedo más Porque al saber que ya no estás conmigo Me estoy llenando de un terrible hastío Me está matando mi soledad No, no puedo más Yo no quisiera que te fueras lejos Quiero sentir la sed de tu cuerpo Que algunas noches me dice ya Y poder elevarme las manos Y sentir tu pelo Y viajar Con tus besos al cielo Quiero oír que viniste a quedarte Que nunca te irás Descrochar el amor en las noches Y gozar contigo Y quedarme En tus besos dormidos Despertar y volver a tenerte Y volverte a besar Y como la quiero Y así suena Y me voy a ser contigo Aquí estaré Como siempre a tu lado Aquí estaré Por si te hace falta amor Aquí estaré Por si no sale el sol Y te sientes nublado Aquí estaré Por si alguien te destroza El corazón Aquí estaré Para amanecer contigo Aquí estaré Aquí estaré Para darte mi calor Aquí estaré Por si te sientes sola Y te hace falta Vivo Aquí estaré Para ser el amigo Que te dé la razón Para darte un beso grande Para amanecer contigo Para recordarte amor Que tú eres importante Para darte la confianza Si es que alguien Si es que alguien Te la quitará Para no dejar Que muera La esperanza Aquí estaré Cuando te canses Cuando se apague Tu ilusión Aquí estaré Mientras viva El corazón Yo bailo norteñas Yo bailo norteñas Con el DJ DJ Ramiro Por más que me doy Vueltas al tema No puedo entender Por qué esta condena De vivir así Y de estar sin ti Todo marchaba bien Eso no se ponía Muy buena tu actuación Pues yo te creía No pensaba que Todo acabaría Tú solamente Me fingiste Para llevar a cabo Tu siniestro plan De destruirme Falsa ¿Por qué jugaste conmigo? Si yo te ofrecí mi herido Y tus heridas las juré Con mi cariño Falsa ¿Por qué decías Que me querías? Si ahora me dejas sin vida Con ganas de no ver más La luz del día Espero pronto Remendar Mis propias heridas Súbale este mix Mamalón primo Súbale este mix Mamalón primo Que no quieres Que no quieres He pensado Pensado cuando me miraste Con esa sonrisa Que me hizo temblar Antes de decirte Antes de decir la frase Que me hizo sentir Que yo era algo especial Antes de que con tu suerte Quitaras el frío de mi soledad Antes de robarme un beso Voy a encender Y encender mi cuerpo Y no poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Y dices que me bañe ahora Yo no estoy A tiempo Que puedo escapar Que vas a soltar Mi mano Para que yo Corra Si en mi libertad Dime Quien te dio El derecho Quiero de tomar Tien de hecho El quererme salvar No puedes hacer Más daño Y si yo estoy Contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Puras norteñitas con sax Para bailar de cachetito Es porque no me quieras Me merezco algo mejor Que prefieres irte antes Que romperéme el corazón No hubieras pensado Cuando me atrapaste En las cuatro paredes De tu habitación Cuando amaste mis defensas Y me hiciste Un brazo Por esa canción Antes de cerrar la puerta Y dejarme nervioso Y sin respiración Antes de cerrar mis sueños Y cambiaré mi rumba Hacia tu dirección No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme Ay, no querías lastimarme Me querías matar No queríasル no querías No querías lastimarme No querías lastimarme Gracias por ver el video.